El ritmo bacán de Gerardo Chiquet El ritmo bacán de Gerardo Chiquet Vamos a iniciar el ritmo bacán de Gerardo Chiquet Vamos a iniciar amores Vamos a dedicar un especial para toda la mente raza loca ya presentes Llegan todos los cafeteros Llegan todos los cafeteros Venga con la voz Panchero El ritmo bacán Y con la maldita Maldita Reza loca Siempre con la voz Panchero Reza loca siempre es un orgullo Esa noche Vamos a regresar a la patola Reza loca El ritmo bacán de Gerardo Es un orgullo ser mexicano Por eso un don De Dios De ser poblano Esta noche toda la malta reza loca Ata pan chivo burra Emento Junior Ya presenta Emento Junior Para el caballito Ese diablo choco El pancito niño loco cafetero Malditos dios Escuadrones barrocos Pantitos bato locos Llegó la maldita reza Maldita reza loca Panchazo perrón Chom, 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 chom Hay nomás Ajá Ese Junior Siempre recordando El panchazo perrón Ajá Ata panizarías Ese Gaspar Y su señora Están ya presentes Toda la familia Gaspar Ata pala lo vimos Chori Siempre es un chombo Es un Raider cuarenta y nueve Maldito Tanger Atlixco Puebla Atlixco de los Ognis La Force Mago Dino Cie Gaspar El presente hoy Siempre es un chombo Siempre es un chombo Raider manía Siempre que Brooklyn en Nueva York Todo es un chombo manía Chambazo perrón Chom, 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 chom Chom, 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 bau Música Ahí nomás Ahí Ahí, ahí, eh Cómo dice, cómo dice Vientos, vientos 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 Venga, cachombo perrón Venga, cachombo perrón El ritmo El ritmo Esperaldo chique Talmanta Sur trece Sempre es respeta Toda mi flotona Turiño trece Le pone el pelón El álbum Bones Bucky, El Chucky, Gilberto Cabezón Mando, Ayúlbal Sánchez, Ese Gerardo Beto Joker, Eventos Lágrimas, Tomatos Sureños 13, Florencia 13, MP 13, Barrios Unidos, Siempre Chambó, Siempre Chambó, Pura maldita raza loca, Pura raza loca, Chambazo Perrón Ay no más, Ay no más, Ay mi sabor sabazo, La cumbia coqueta, Este ritmo bacán, Alboripán de Jersey, Echale un flaco de oro, Chachachachambaú Una flor, Donde se baila, Y se goza, Y se fuma de la masa pesosa, Esta noche, Todos los pelones, Malditos Dios, Pura raza loca, Pura raza loca, Pura raza loca, Chambazo Perrón, Chachachambaú ¡Ay no más, Ay no más, Ay no más, Échale Junior, Pura raza loca, Esta noche presentes, Les presento hoy, El famoso, Pan, Pura raza loca, El Chivo G ugh, Este Gloria Colos Junior, Para Pura, Este caballito, Diablo Camello, Este pinto, Hasta México, Niños Locos, Cafeteros, Panchitos, Pa' corros Reza loca Eso dice Reza pancito Pura reza loca Cha-cha-cha-cha-chamba-oh Cha-cha-cha-cha-chamba-oh